¡Suscríbete al canal! El mejor presentador de televisión de España y de Francia y parte del extranjero, Manu Sánchez. 10 y cuarto de la noche, estamos en riguroso directo y nunca yo he estado más contento de que el programa caiga en miércoles porque hoy es el día mundial del flamenco y ayer martes era el día mundial sin alcohol. ¡Uy! ¡Por poquito! ¡Por poquito! De hecho, estuvieron a punto de cambiar la selección ayer, esos futbolistas que pegaban ayer jugando al fútbol. Señores, hoy día importante en la semana más larga, esto viene hoy cargadito, os aviso, porque dejadme que os salude y os pido un fuerte aplauso para ellos, porque tenemos hoy no uno, sino dos invitados. Creo que los podemos ver. Don Joaquín, Doña Niña Pastor y... ¡Aplauso fuerte para ellos! ¡Es lo que llevan a ellos! Bueno... Yo quedarme tranquilo, sabéis que estáis preparados y enhorabuena por haber venido un día como hoy, en Día Mundial del Flamenco, lo hemos hecho redondo. ¿Preparados los dos sí o no? Preparados. Sí, yo creo que sí. Vení los dos y con ganas de rajar por lo que veo, ¿no? Pues un aplauso para Joaquín, para Niña Pastor y a Roqueo, en el nada. No, tenemos... Espero que me entiendan, que tenemos que empezar con el programa, es que se ponen los dos a rajar si no los para, si no los... Si no los frenara, después charlamos con ellos, todo lo que haya que charlar, pero es que si no las quería tú una polla, a veces, embalan. Yo estoy intentando contenerme un poquito. Estoy intentando contenerme por lo siguiente, y esto lo dedico con todo mi corazón. Una gran persona se nos va. Una gran persona nos deja para siempre. Berlusconi ha decidido dimitir, que sinceramente yo lo he visto torpe por su parte, lo he visto torpe por su parte, porque ya es que yo lo tengo dicho. Haber aguantado como lo estaba haciendo, te iban a allá tarde o temprano, ahora te va tú solo, te queda sin derecho a paro, sin derecho a nada. Lo veo torpe, la criatura, por lo visto, dice que la retirada de Berlusconi va a ser una cosa tranquila. Él ya nos quiere estar hartos ya de política y hartos de todo, dice que ya se va a retirar, como todas las personas que se retiran, que se va a ir al campito, para sembrar sus cositas, su casita allí retirado, con 34 prostitutas, sus dos o tres tonterías, y a comer de lo que coge, y a sembrar, y a meter, y a sacar sus dos o tres pamplinas. Pero señores, mira, parece que Italia va a sacar un poquito de cabeza, porque han puesto a un señor que viene con gana, que es sabia, nueva, que va a darle un cambio radical a todo el país italiano, Monti. 84 años. El muchacho, 84 años, y Monti, que está en Italia un montón de contenta, más que por él, por la primera dama, que es su mujer, que es María del Monti, que la tienen allí, están contentísimos en Italia, le están para ponerle un programita y todo a la mujer de este hombre, 84 años. Ese hombre tiene ahora ganas y fuerzas de ponerse a levantar Italia, dime la verdad. Ha dicho que va a hacer varios cambios en la política italiana, de momento dice que lo primero que va a hacer es quitar los niñatos con las motitos, eso es lo... ¿Cómo? Yo con 84 años, que se le he puesto un pellizco aquí, cuando ha visto dos niñatos con motitos, dice que va a poner más obras públicas en Italia, que va a subir todo el tema de construcción, sobre todo público, pues no pueden haber tantas personas mayores por ahí dando vueltas, dando vueltas sin hacer prácticamente nada. Dicen que la economía en Italia la va a llevar perfectamente, ahí no va a haber ningún problema, porque tú sabes, a las personas con esa edad les gusta llevar a la cartilla a ponerle ardía todos los días, ahí no va a haber un día que tú digas, Monti ha ido hoy, he ido, a primera hora de la mañana, que eso es una cosa que les gusta a los jubilados, no sé yo por qué, señores, si por la mañana cogemos los autobuses, la gente que va a los sitios, ¿por qué se han empeñado en cogerlo ustedes también? Que tenéis todos los días para dar vueltas en los autobuses, están empeñados, dicen que están muy contentos también, los hijos de Monti y de María, del Monti, de la señora, están muy contentos porque ahora, sobre todo, tienen relación directa con el ministro de Sanidad italiano, y ahora cada vez que quede Monti con el ministro de Sanidad, le van a poder, vamos, pues él va a llamar a los hijos, como hace tu padre contigo en el bar médico, niños, necesitáis algo, hace falta algo para ustedes, y tú sabes que tu padre, yo lo tengo dicho con mi abuelo, a mí mi abuelo me da miedo, mi abuelo, el hombre que tú lo ves, está ya lo mejor el hombre medio torpón y demás, no hable de medicina con él, no hable con medicina, yo no sé, yo lo flipo con mi abuelo, muchas veces que dice todo lo mejor, me duele un poquito la cabeza, y aparece él por el pasillo, dame dos miligramos de buscapina, tres de ibuprofeno debajo de vena, pero que te amarece por ahí. Te lo digo. Las despedidas no son fáciles, las despedidas de Berlusconi la han hecho al final ahí, que ni ocho ni ciento, una despedida un poquito a Malaje, una despedida un poquito a la francesa, ustedes sabéis la expresión esta conocida, despedida a la francesa, ¿sabéis lo que es francés, no? Ni me lo estuvieron explicando una vez, pero todo era teoría, la muchacha quedaba mundita, pero no se presentó para las prácticas, me ha dejado ahora mismo, me ha dejado lo mejor. Dicen que hay una cosa, despedida a la francesa, que para mí que es despedirse con la boca llena, pero dicen que no tiene nada que ver con eso por lo visto, por lo visto es despedirse, o sea, irse sin despedirse, irse de buena primera, como ha hecho Berlusconi, que se ha despedido a la francesa, que él, que precisamente él, debería de haberse despedido como él lo ha hecho, que él ha instaurado la despedida a la italiana, que es con los borcillos llenos, los huevos vacíos y media Italia da por culo, ¿sabéis o no? No todas las despedidas van a ser tristes, hay despedida y despedida, la tenían que haber organizado como una despedida en condiciones. Señores, se va Berlusconi y se va a preparar esto con dos cojones aquí, y todo el Congreso de Italia con su felito, con las pollitas aquí en la cabeza. Venga, los vamos a despedir, los vamos a despedir con su estricta y bueno, allí en condiciones, una despedida como se despide la gente, porque aquí nos gusta, es lo único que se le saca al tema de las bodas, a mí las bodas me da un poquito, ¿sabéis que? Siempre me ha dado un poquito de repeluco, yo prefiero las comuniones porque parece que es gente cazándose sola, que lo veo yo, lo veo que es una cosa, lo veo que es una cosa más agradable, pero no, lo único, lo único agradable que se rasca de una boda es la despedida de sorteros, ¿eh? Qué bonito, qué bonito una despedida de sorteros, ya sea la tuya, ya sea la de alguien, o te la encuentres tú. Tú vas un sábado por la noche y ves venir pa' ti, esa marabunta de tía, con su felito con las pollitas aquí, que tú la estás viendo y tú no ves, mujeres, tú ves como gacelas chiquititas esas que están ahí temblando, gacelas chiquititas temblando. Son presas fáciles, ve tú, las veas tú así, con las palitas así, como si no se pudieran poner de pie, y te entran a mirar a tu colega y hacer tajín. Vamos, vamos, hombre. Yo lo digo de verdad, hay un momento muy guapo, que es cuando tú lo ves como espectador, y es cuando se cruza una despedida de sorteros con una despedida de sorteros, que se ve una en un acerado y otra en otra, y cruzando ya van las parejas hechas. Qué difícil es que nos acaben ligando dos despedidas que se cruzan. Ahora, no hay cosa que corte el rollo más que cruzarte, cuando tú vas a despedida de sorteros con el novio, cruzarte con la despedida de sorteros de la novia, ¿eh? Eso ya se mira todo el mundo así, nos vamos pa' casa, ya nos vamos pa' casa. Sin preguntar, sin preguntar. ¡Aplausos! Les faltan, ¿eh? A las despedidas de sorteras y de sorteros les falta un puntito de elegancia. Tenemos que reconocerlo, no es normal. Señora, a lo mejor que son abogadas, ilustres amas de caza, notarias, médicos, funcionarias públicas, que quedan todas y se ponen el velito con la pollita de goma espuma, y todas riéndose, todas encantadas, que yo lo he pensado muchas veces, digo, tendrán el punto G aquí, las criaturas, que les va dando la pollita ahí, van a encantar. Mira, que las ves tú, que no hay ningún problema, pero ahí van ellas. Los hombres están feos, yo no he visto todavía, deberían de sacar, pero para nosotros, no nos hace falta poner novelito para tener un chuchito aquí, aquí, aquí metido. Nosotros, ¿sabes que lo tenemos aquí? No podemos evitarlo, nosotros desde chico tenemos esto aquí metido y aquí y aquí. Mira, oye, sale uno a una despedida de sortero, y una mamá que parece donar las pluradoras, chochito, 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 ¿cómo? ¿Y no te vas para atrás sin uno, aunque te cueste el dinero? ¿Cómo? ¿Cómo quejas a los musiquitos siempre cogemos del mismo lado, no? Señores, mira, hablando del tema, es que una despedida de sortero es una cosa que hay que organizarla con tiempo, hay que organizarla con tiempo, ¿por qué? Porque hay que ver a quién se invita, a quién no se invita, siempre tiene su puntito ordinario, porque tú, va tu madre con tu novia, va tu suegro contigo, tu suegro nunca es tu amigo, tu suegro nunca es tu amigo, porque para ti es el padre de tu novia, pero para ti tú eres el que se está cogiendo a su hija, ¿sabes? Entonces, es muy difícil, es muy difícil, hombre, los suegros es una cosa, tú ves que nunca hay amistad, ellos se ríen, y te cogen aquí por las paredes, hombre, Manuel, ¿qué pasa? Pero él está loco por ponerse una puntilla mojosa aquí, para darte, hombre, él te lo dice, y además tú crees que él está haciendo un acto de buena voluntad, él te lo dice, hombre, Manuel, tenéis que venir más por casa, ¿por qué no venís los sábados a comer? ¿Por qué no te vienes tú aquí los domingos a ver furgo con nosotros? Él nada más quiere que tú estés mucho tiempo en casa de ellos, normal, tú dices, uy, qué agradable el hombre, qué agradable no, él está pensando todo el tiempo, que usted está aquí, hizo un puntazo que le quitó la niña, ¿entiendes? Él nada más que esté de patita, sí. Yo lo digo, lo digo, las despedidas tienen un puntito que no es elegante, las despedidas son un poquito, sea bacana, son un poquito, un poquito, sea bacana, una tarta aquí, con forma de un caral de chocolate, y se lo está comiendo tu abuela con tu novia, y una cosa ajena, ¿tú qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Si yo pensaba que iba a ir mi abuela y mi madre para ver si cortaba un poquito el rollo y al final me da cuenta que mi madre y mi abuela están tan locas como mi novia, ¿no? Estaba allí, todo el mundo, ¡uh, a mí darme el cacho grande! ¡Uy, me he tocado huevo! ¡Ay, ay, ay! ¿Vale? Señores, de verdad, ¿eh? De verdad, tiene un puntito chavacano, desde aquí buscamos, no sé si en una empresa tendría ya que intentar darle un puntito de elegancia a la despedida de sortera, pero la despedida de sortera son siempre prácticamente lo mismo, que si la cena con cosita en forma de carácter por medio, que si después el stripper o la stripper, después que si borrachera, que si las copas, que si los bares, discotecas, después los más gorfos, que si acaban en las luces de colores, que si sí, que si no, que es lo que yo digo, yo, coño, ahora cuando Paquirín tenga que hacer la despedida de sorteros, ¿cómo va a notar él que es una despedida de sorteros? Vámonos, no lo va a notar, no lo va a notar, vamos, ¿eh? De hecho, de hecho le ha llamado a los colegas, y se la ha dicho, y dice, Quillo, vamos a quedar un día para despedida de sorteros, y vamos a ir al cine todo el mundo, después picamos algo en plan tranquilo, y sin pique, y para casa para dormir, y los colegas, aquello unas tripes, unas tías, no, aquello un día, un día, coño, vamos a, a ver, si hay que ir al cine, vamos al cine, que sinceramente, estoy muy preocupada con la despedida de Paquirín, porque Paquirín va a montar la suya con sus amigos, supongo que la Pantoja y Jessica van a montar la suya con sus amigas, y yo estoy muy agobiado, porque no sé a cuál de las dos despedida va a ir Xelo García Cortés, me entiendo, es que no sé a cuál va a ir de las dos, es que no sé a cuál va a ir de las dos, yo, supongo que está siendo un problema, la van a hacer, lo que no tiene sentido es, vamos a hacerla juntos, eso no tiene sentido, para hacer junto cosas va a tener toda la vida, dejarse hombre con la despedida, de verdad, yo sí quiero, avisar, que se os quita de la cabeza, pues ya sé lo que estáis pensando mucho, después de lo de esta semana, que por mucho que se empeñéis, no puede ir de stripper a vuestra despedida de soltero, Terelu Campo, Terelu, eso acá ha venido, acá ha venido esa hora, no ha tenido tiempo antes tú, de hacer eso, y sale sin media, sale como tú quieras ya, pero que no, mira, oye, me ha encantado, a mí me ha encantado, que salga en la portada de interview, Terelu Campo, lo he visto como que no venía, digo, Terelu ahora, aquí, o eh, que es lo próximo, Marantoni Iglesias, acariciando un bulldog, con las tetas fuera allí, que mucha gente, claro, diría, pero explicar quién es María Antonia, quién es el bulldog, aclarando, aclarando cómo va esto, yo no me lo esperaba, sinceramente, de Terelu, no me lo esperaba, vamos, me hubiera sorprendido más de la madre, tú imagínate, imagínate esa portada, hombre, doña María Teresa, le hubiera hecho una forma elegante, a lo mejor, eh, que te digo yo, tapándose los pechos así un poquito, ¿no? que ella saliera, que ella saliera, que ella saliera, que ella saliera, no sale, no salió, que tú ve, tú ve la portada y dice, sale María Teresa Campos, enseñando los pechos, no, se los está tapando, así con, con mucho, y sujetando a una mijita, eh, imagínate que sale con esos sueltos, el póster desplegable, para ver los pezones, tiene que ir para abajo, con mucho, mira, lo que sí te voy a decir una cosa, por favor, te lo pido Berlusconi, eh, por favor, te lo digo también Kiko, que estamos todos muy ilusionados, con lo de tu voz, y con lo de tu futura inmediata paternidad, cuando uno se despide, se despide para siempre, eh, por favor, por lo pido, se despide uno, para siempre, y esto va por ti, Miguel Río, bueno, eh, que lleva tres años dando conciertos, el último concierto, el último concierto, no, Miguel Río, si se acaba, se acaba, no, que tú mismo te calientes, y está, dar concierto, este es el último, y acaba otra vez, bienvenido, te calienta tú solo, se despide, le pasó a Antoñete, el pobre también, se despidió tantas veces, que han dicho ahora, que el pobre había muerto, y hay gente todavía que pone la radio, sí, pero será verdad, no será verdad, ¿sabes? señores, señores, de verdad, y sinceramente, hay muchas despedidas, pero hay que despedirse de verdad, y hay que hacer una cosa natural, ya vale de drama, una despedida no es ninguna, no es ningún drama, algunas despedidas son un poquito incómodas, como cuando tú te encuentras con alguien en la calle, que es un conocido nada más, te pega un ratito charlando con él, y ya te despides, y vais los dos para el mismo sitio, que ya las dos cosas que podéis hablar, sin saber quién soy uno ni el otro, que coja la cosa, bien ahí tirando, y tú, bien ahí estamos, y el tiempo, digo la calor que no se va, hasta luego, hasta luego, hostia, y ahora los dos para el mismo lado, de verdad, hay despedidas que son muy incómodas, hay otras despedidas, que no tienen ningún sentido, no tienen ningún sentido, como cuando tú vas a despedir a alguien, en el tren, que tú te despides en el andén, y ya se monta, él o ella se monta en el tren, y tú, ya no la estás viendo, pero te espera que salga el tren, ¿qué haces ahí? Y si hay un montón de gente allí parada, montarse, no, estamos esperando a nuestra gente, como diciendo, es para confirmar que se va, que llevo una semana metido en mi casa, en la criatura, que me va seguro, y por favor, a todas las personas que van de visita, que nos estén escuchando, cuando los que viven en la casa, dicen, bueno po' nada, es bueno po' nada, ¿vale? Bueno po' nada, ¿vale? No mento, ustedes están ahí en las casas, que no son vuestras, o tú sabes que tú no vivas aquí, ¿no? Y está, y dice, bueno po' nada, y se levanta, se ha levantado la criatura, viva aquí, en su casa se ha levantado, vámonos, ¿no? Y te quedas tú diciendo, ay qué mono está el salón, ¿eh? Y ya te entra un poquito el complejo, de portero de balón mano, que ya va tú, como se levante el otro que tú quieres echarlo, ya empiezas tú a hacerle así, a charla, a charla te la ponía el bolso, el bolso está aquí, ¿vale? Bueno, pues nada. Yo, cuando uno se despide, se despide en condiciones, o la que me voy y fuera, y esto va pa' ti, Monty, por favor, confiamos en ti, pedazo bicicletazo, Monty, ¿eh? Confiamos en ti, digo, ahora va con los ministros montados atrás, en dos palitos que le ha puesto la rueda de atrás, del coche oficial, uy, van los ministros ahí, Monty, no te vayas a poner pesado, ¿eh? Que sabemos que tiene 84 años, ¿vale? No te vayas a poner como mi abuelo, te lo digo de verdad, ¿eh? Ahora cuando vayan a verte los jefes de Estado, y tenga una comida importante y demás, come, charla, y no te vayas a poner pesado con lo mismo, ¿eh? Tú 84 años, llévalo, vívelos con gallas rías, ¿eh? Pero te lo pido, por favor, no te pongas pesado, mi abuelo, no hay fiesta, no hay celebración, no hay comida importante que haga, que no acabe diciendo, eh, pues nada, a lo mejor el año que viene ya lo estoy aquí, ¿eh? Monty, ¿eh? No, Monty, era que vamos a hacer un polidepartido en Milán, vale, pero yo solo voy a verlo, porque, vale, no vaya a ponerte ahora, no vaya a ponerte con eso, el mensaje de Navidad de Monty, Monty, pues disfruta ustedes, que este es el último año que yo doy esto, ¿vale? Monty, tú tranquilo, ¿eh? La despedía cuando haya que hacerla, ¿vale? Hay veces que la despedía, e incluso nos gusta estirarla a una mijita, ¿eh? Como cuando tu madre se empeña en que te quiere tirar tus carzoncillos favoritos, mano, ¿hay más ropa en la casa? Te ha llevado tú con el mismo bambito desde el 81, y no te ha dicho nadie nada, es que es muy fresquito, y los carzoncillos míos están en el punto intermedio, de holgura y apretés, que a mí se me apetece, son esos carzoncillos, no están bonitos, no están bonitos, y el elástico está una mijita vencido, ¿vale? Pero son unos carzoncillos que para estar tú en tu casa son agradables. Aprietan lo preciso, pero a la hora de ver la tele, dejan la abertura exacta, para tú ver la tele tranquilo. Esas despedidas sí son de las dolorosas. Cuando ya ves tú que tu madre ha tirado tus carzoncillos de la suerte, ya no tienen remedio, ya están en la basura, y con porquería por lo alto. ¿Sabes qué tipo de porquería te digo, no? Esa porquería es la basura que te da mucho asco. La que te estaba comiendo hace dos minutos, pero que ahora, hostia, qué fatiga. ¿Sabes cómo es, no? Lomo con tomate, tú mojando, mmm, 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 y ahora va a tirar lo que te ha sobrado en el plato, hazlo con la servilleta, te mancha en el dedo y te dice, hostia, qué asco, ¿no? Ahí deberían de sonar violines de fondo, cuando ya va el carzoncillo lleno de lomo con tomate por lo alto, y tu madre está apretando el nudo de la bolsa de basura aromatizada, qué pedazo de invento habéis tenido ahí, ¿eh? Cuando se junta lo que sobró del pujero y eso lo apino, ¿qué tú estás buscando? ¿Quién se ha cagado detrás del pino? ¿Quién se ha cagado detrás del pino? Ahí deberían de sonar violines y violonchelo, cuando va ese carzoncillo ya metió en la bolsa de basura, y tú te despides de él como se despiden los señores, como se despedía en su momento el mismísimo David el gnomo, tú lo miras con lágrimas en los ojos y le dices eso de, sleep by. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!